Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió el día de ayer en la Casa Blanca a los campeones de la Serie Mundial de Béisbol, los sorprendentes nacionales de Washington. Trump aplaudió la primera victoria en esta instancia para los Nats, calificándola de remontada histórica y prediciendo que será el primero de muchos, pero muchos triunfos. Dentro de los ausentes se encuentra el candidato al jugador más valioso de la liga, Anthony Rendón, los jardineros Víctor Robles y Michael Taylor, así como los lanzadores Joe Rose, el mexicano Javi Guerra y Van Der Suero. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50m. Participa en Imagen Televisión.